Yo no entiendo la razón El porque tú te marchaste de mi vida No comprendo los motivos que te hicieron Cambiar de proceder Si tú sabes que yo soy como yo soy Que te amo sin medida Porque me dejaste abandonado Si tu suerte es mujer Tú no has querido entender El amor que en mi nació Es el quiso de los dos Un ejemplo de querer Ven, dame una explicación Que yo no puedo entender Que con matar a un querer Se alegrará un corazón Yo no quiero morirme con la pena El saber que te marchaste por mi Y que andas buscando a alguien que te quiera Con pretextos de olvidarte de mí Todos saben que tú eres mi reina No le des a nuestra historia su fin Si yo tuviera el poder de cambiar condiciones Y hacer que el mundo cambiara para ser feliz No obligaría tanto orgullo dándoles amores Y hacer que el tuyo volviera hacia donde vi Inténtalo de nuevo y regresa mi amor Que no puedo vivir en esta soledad Perdona si fui yo quien cometió el error Que yo no te enseño a perdonar para amar Inténtalo de nuevo Inténtalo de nuevo mi amor Inténtalo para comenzar Inténtalo de nuevo mi amor Inténtalo para comenzar Distinguidísimos Óscar Gutiérrez de Piñeres Y Jaime Barros ¡Balantes para allá! ¡Balantes para allá! La distancia que hoy nos separa los dos Me hace verte muy distante Y entre más lejos te tengo vida mía Sufre mi corazón Si pudiera traspasar el tiempo y ver Que si puedo alcanzarte Lograría tenerte entre mis manos El alivio a mi dolor Tú no has querido entender Que eres lo mejor pa' mí Sin ti no seré feliz Te lo he dado a comprender Dame una oportunidad Pa' demostrarte mi amor Y hacer que tu corazón En el mío pueda confiar Y ya puedan gritar por todo el valle Que un amor en sus calles consagró Que un guajiro en su amor vino a robarle Y por ser ballenato se quedó Voy a poner un letrero bien grande Que diga El dueño tuyo soy yo Si yo tuviera el poder de cambiar condiciones Y hacer que el mundo cambiara para ser feliz No obligaría tanto orgullo Y hacer que el tuyo volviera Hacia donde vi Inténtalo de nuevo y regresa mi amor Que no puedo vivir en esta soledad Perdona si fui yo Perdona si fui yo quien cometió el error Que Dios nos enseñó a perdonar para amar Inténtalo de nuevo mi amor Inténtalo para comenzar 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 Inténtalo de nuevo mi amor Gracias.